Mira, el accidente fue hace un año de cuatro meses y yo en septiembre del año pasado empecé, ingresé un pedido de mi prótesis a mi hora, o sea, el DASPU. Porque bueno, yo además de separar mi pierna izquierda, mi pierna derecha quedó muy comprometida, separé una arteria, se me rompieron todos los ligamentos y me quedó la tibia expuesta, por lo cual me tuvieron que hacer injertos de piel y músculo. Entonces yo necesito cuidar mucho a mi pierna ya dañada, de más daño, y bueno, tengo la prescripción específica de una prótesis. Bueno, me dijeron que no, fue realmente una noticia muy angustiante porque decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, el siguiente paso que hicimos fue ir a la justicia, presentamos un amparo y la verdad que no entiendo cómo hallar en contra porque el médico forense nunca me revisó, me dio, me pidió que ninguno de los profesionales que me atendían fuera ahí como, no sé, a declarar, nada. Y bueno, me dijeron que no. El DASPU lo que hizo fue, ellos me ofrecieron una prótesis que no era la prescripta y que no cumple con los requerimientos de mi pierna derecha, digamos, por una cuestión meramente económica y sin mirar, digamos, mi situación de salud. Y su respuesta fue de que yo iba a estar bien con eso. A lo cual, bueno, yo en una instancia con uno de los médicos le dije, le digo, usted tiene una prótesis, usted tiene una pierna dañada, ¿cómo saben que yo voy a estar bien? Si esto es una prescripción de mis médicos. Y bueno, esa fue la única respuesta que yo tuve. Bueno, a mí la negativa de la hora social fue a fines de diciembre, alrededor de un mes más, fue lo que llevó la resolución del amparo y ante ya tantas negativas, que nadie me viera a mí como una persona que estaba sufriendo, que tenía necesidades, que tenía que cuidar mi pierna derecha porque mis propios médicos me dijeron que si yo no cuidaba a mi pierna de mayor desgasto, de mayor gasto energético y desgaste, esta pierna en unos años ya no me iba a servir más. Yo no puedo exponerme a semejante daño y a semejante vida teniendo 29 años. Entonces, bueno, a raíz de tanta negativa fue que se me ocurre esta idea y bueno, y un poco apostando a la gente, apostando a que la gente pueda mirarme como una persona, pueda dar toda mi historia y los daños que yo tengo y la necesidad que yo tengo de esta prótesis. Y bueno, realmente no me equivoqué porque esto empezó hace muy poco, hace una semana inicié la campaña en Facebook, se llama Una prótesis para Belén, ahí está toda mi historia y los datos de una cuenta que fue abierta exclusivamente para que la gente, bueno, pueda contribuir con lo que pueda, si es que lo desean, a que este sueño de tener mi prótesis sea posible. Y bueno, y realmente se está moviendo muchísimo todo lo que es el compartir la página, los mensajes que escriben. Bueno, efectivamente, como plantean, solamente la página no lo es, sino toda la gente que está compartiéndola, mandándola a sus amigos, los medios, que agradezco muchísimo que, bueno, que me van dando un lugar y un espacio porque ustedes tienen mucha más llegada a la gente de lo que puedo tener yo, y de esa manera cada vez más la gente que se acerca a darme una palabra de aliento, a decirme que me apoya, y bueno, la verdad que muy contenta y muy agradecida con eso porque yo venía de haber perdido la esperanza. Y aún así te pusiste en campaña para seguir peleándola, para seguir luchando. ¿A cuánto estás? Porque evidentemente el camino es un camino complicado, es un camino que seguramente será largo, pero ¿cómo es la situación? ¿A cuánto dinero tenés que llegar, Belén? Y el monto de la prótesis es un millón y medio, y bueno, hace una semana que empiezo que si bien mucha gente, como te decía, comparte, se suma, si bien se está moviendo la cuenta, falta mucho, falta mucho. Yo sé que para mí es un monto realmente imposible, pero bueno, tengo la fe y la confianza que entre todos, y eso es lo importante que sepa la gente, que no se falte, que deposite mucho plato, que diga, bueno, no tengo tanto. No, si realmente desean colaborarlo, no sé, 20 pesos, 50 pesos, lo que pueda, lo que quiera, yo le voy a estar eternamente agradecida porque todo eso va fumando. Yo digo, cada granito de arena hace. Seguro. Hoy vos no tenés movilidad propia a partir de esta situación y con la prótesis pasarías nada menos que a poder movilizarte por vos misma. Mira, te cuento, Víctor, yo estoy con una ortopedia a la cual le pedí por favor, viendo los tiempos que tiene la obra social o la justicia, que no son los tiempos míos, yo les pedí por favor que me presten algo, alguna prótesis para poder empezar a pararme, empezar a caminar. Yo soy psicóloga y durante un año y dos meses tuve que dejar la profesión porque ante una situación tan traumática que yo viví, yo no tenía, no estaba en posición de escuchar a otros y poder acompañar a otros en el sufrimiento. Y yo, bueno, ahora quería volver a ejercer, quería volver. Entonces, bueno, hace unos meses que la ortopedia me pesca una prótesis. Pero esta prótesis realmente me limita muchísimo en el día a día, en un montón de actividades que yo no puedo hacer con esta prótesis porque no es apta para eso. Y las cosas que puedo hacer con muchísimo esfuerzo me generan mucho dolor, dolor en mi pierna derecha, en las rodillas, en el pie, la espalda, la cadera, porque uno si no tiene un equipamiento adecuado empieza a compensar con otras partes del cuerpo. Y esto genera mucho dolor. Como consecuencia yo tengo que tomar el analgésico casi todos los días. y la verdad que no está bueno vivir una vida así. Y además es el miedo de lo que te planteo, de que en un tiempo mi pierna derecha ya no me sirva. Yo no puedo exponerme a semejante riesgo. Ojalá que lo antes posible llegues al objetivo. Belén, te mandamos un beso y muchas gracias y no aflojes. No, muchas gracias a ustedes, Víctor. Un beso grande. Gracias. Belén Pérez sufrió...